Gracias compañeros, en estudios principales de Hable, como habla Televisión Digital, el día de mañana la dirigencia del transporte se reunirá en Cihuatepeque. ¿Con qué tema? Me acompaña Karina Carías. Karina, ¿qué temas tocarán mañana ustedes a nivel nacional? Bueno, mañana tocaremos los temas sobre el pilotaje, sobre el rescate, no alivio de deuda que necesitamos nosotros los transportistas, porque el gobierno nos ha visto con tanta indiferencia debido a la situación que nosotros hemos estado atravesando. Ya llevamos 159 días sin trabajar y a la fecha de hoy a muchos de nuestros compañeros todavía no les han hecho efectivo lo que es el bono de alimentos, que es una gran farsa porque se había acordado que eran 6.000 lempiras retroactivos y era en efectivo, no era de esa forma. Y ahorita pues que lo iban a continuar haciendo 2.000 lempiras mensuales, ¿verdad? Pero no lo han hecho, si hasta, como le digo, hasta la fecha de hoy todavía sigue pendiente muchos compañeros. ¿Podrían tomar determinaciones ustedes mañana de alguna protesta la próxima semana o pronto, si no les dan respuesta rápida? Sí, sí, ya la verdad que nosotros estamos contra el tiempo, los bancos, las financieras ya nos tienen contra la pared prácticamente, y si estamos desesperados, hemos buscado la forma de cómo reunirnos con el gobierno, con parte del Congreso Nacional, con el Presidente, con la comisionada, pues ha contestado unas que otras cosas, pero hay cosas que definitivamente pues ella no las puede solucionar. Ahora bien, ¿quiénes van a estar presentes mañana? ¿De qué sectores del país? Estamos hablando de todas las organizaciones a nivel nacional. Estará presente lo que es la plataforma de transporte hondureña, estará presente Taxi, estarán presentes Urbanos e Interurbanos, Contraciu, que es la que representamos nosotros, y estará presente también el CNT. Para culminar, Karina, ¿ustedes van a participar en el pilotaje el día lunes en Comayagua? Lo que es la empresa donde yo pertenezco, hemos acordado que no vamos a participar mientras no lleguemos a un consenso, porque nosotros no estamos dispuestos a perder. Ok, muchísimas gracias. Karina Caría, representante del transporte, estaremos pendientes nosotros el día de mañana en esta importante reunión en Ciguatepeque, donde habrán resultados importantes. Ojalá que rápidamente haya también comunicación interna entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y todo el transporte, y así poderse poner de acuerdo y evitar que hayan manifestaciones o cosas ya de índole que son fáciles de resolver. David Matute, me acompaña en cámara con ustedes, Estudios. Gracias, Lenín Acosta, por su informe.